El oso de libro Otto Otto era un oso de libro Vivía en un libro en una estantería de una casa y cuando los niños leían su libro era el oso más feliz del mundo pero Otto tenía un secreto extraordinario Cuando nadie lo estaba mirando, cobraba vida A Otto le encantaba explorar la casa leer sus libros preferidos y también le encantaba escribir Pero un día ocurrió algo horrible y se olvidaron de Otto A Otto no le gustaba estar solo así que trazó un plan llenó su morral y se lanzó a una nueva aventura Pero el mundo exterior le hizo sentirse muy pequeño Nadie parecía verlo Otto recorrió la ciudad con la esperanza de hallar un nuevo lugar para vivir pero en ningún lado se sentía como en casa Había demasiada gente demasiado humo o era demasiado alto demasiado frío demasiado ventoso o demasiado poco acogedad A Otto no le gustaba vivir en la ciudad y echaba de menos su cálido libro Empezaba a desmoralizarse pero se sobrepuso se colgó el morral y siguió caminando Y justo cuando se sentía tan agotado que creyó que no podía dar ni un paso más Otto vio un lugar en el que parecía que estaba lleno de luz y esperanza Otto entró y descubrió hileras e hileras de libros Otto empezó a trepar y al final llegó un instante donde vio algo Podría ser... ¡Lo era! ¡Otro oso de libro! El otro oso le dio un apretón de pata y le dijo ¡Hola! ¿Qué tal? Me llamo Ernesto Su nuevo amigo le llevó a conocer la biblioteca y Otto descubrió que estaba llena de personajes de libro como él Otto y Ernesto podían leer una y otra vez sus libros preferidos escribir y probar todo tipo de cosas nuevas y emocionantes y lo mejor de todo era que ahora Otto tenía muchos lectores y por eso era el oso más feliz del mundo Colorín colorado este cuento se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!